El águila ferperdicera es una ave rapaz diurna que está declarada en peligro de extinción en España. Red Eléctrica colabora con la Generalitat Valenciana y la Universidad de Alicante en un programa para su conservación. El proyecto, de tres años de duración, se desarrolla en el Parque Natural de la Sierra de Espadán, al sur de Castellón, donde los niveles de reproducción del águila ferdicera han descendido un 25% desde el año 2002. El proyecto consiste en el estudio del efecto de la alimentación suplementaria sobre la ecología espacial y reproductora del águila ferdicera en la Sierra de Espadán. En este primer año se ha procedido a la captura de cuatro parejas de águila ferdicera. Se les ha colocado un radiotransmisor para conocer, mediante una tecnología pionera de seguimiento remoto, sus desplazamientos y el uso del hábitat que realizan en este territorio. También se ha analizado la biología de cada ejemplar. Se observan sus alas, su plumaje y se registran sus datos para hacer un seguimiento de su evolución. En los dos próximos años se proporcionará el aporte suplementario de alimentación para comprobar las modificaciones y beneficios producidos en el ciclo vital de estas aves. Los resultados del estudio permitirán establecer pautas y directrices para la conservación del águila ferdicera, con el objetivo de aumentar y asentar la población de esta rapaz y que deje de ser una especie amenazada. ¡Gracias!